para el hipómenos capítulo quince Fabricó también casa para sí o su familia en la ciudad de David, y edificó para el arca de Dios un lugar propio y formóle un tabernáculo. Entonces dijo David, No es lícito que el arca de Dios sea llevada por otros que por los de la tribu de Leví, escogidos por el Señor para llevarla, y para ser sus ministros perpetuamente. En consecuencia, congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca de Dios al lugar propio que le tenía preparado, y convocó también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Caat, el principal era Uriel, que tenía consigo ciento y veinte hermanos. De los hijos de Merari, era el principal Azaya, y tenía consigo doscientos y veinte hermanos. De los hijos de Gersón, era Cabeza Joel, y tenía consigo ciento y treinta hermanos. De los hijos de Elisafán, era Zeemías, el principal, y doscientos sus hermanos. De los hijos de Osiel, era Aminadab, el principal, y tenía consigo ciento doce hermanos. Y llamó David en particular a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Azaya, Joel, Semeía, Eliel, y Aminadab. Y díjoles, vosotros que sois los principales de las familias levíticas, purificaos junto con vuestros hermanos, los demás levitas, y transportad el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le está preparado. No sea que como antes nos castigó el Señor, porque vosotros no estabais presentes. Entonces, acontezca ahora lo mismo, si hacemos alguna cosa que no nos es permitida. Purificáronse pues los sacerdotes y levitas para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Y de este modo, los hijos de Leví, llevaron sobre sus hombros, con las varas, el arca de Dios, según lo había ordenado Moisés, conforme al mandamiento del Señor. Mandó también David a los jefes de los levitas, que señalasen de entre sus hermanos, cantores y tocadores de instrumentos músicos. Es a saber de nablos o salterios, de liras y de símbolos, a fin de que resonasen hasta el cielo los sonidos de júbilo. Señalaron pues de los levitas a Hermam, hijo de Joel, y de los hermanos de este a Asaf, hijo de Barraquías, y de los hijos de Merari, hermanos suyos, a Etán, hijo de Casaya, con sus hermanos. En el segundo orden o coro, a Zacarías, a Ben, a Jasiel, a Semiramot, y a Jael, y a Ani, a Eliab, y Banahías, y Maasías, y Matatías, y Elifalú, y Mazenías, y Obededón, y Jeiel, que eran porteros. Los cantores Eman, Esaf, y Etán, tocaban los símbolos de bronce. Zacarías, y Osiel, y Semiramot, y Jael, y Ani, y Eliab, y Maasías, y Banahías, cantaban al son de nablos o salterios, himnos misteriosos. Matatías, Elifalú, y Mazenías, y Obededón, y Jeiel, y Osacio, cantaban cánticos triunfales, con cítaras de ocho cuerdas. Conenías, jefe de los levitas, era el maestro de capilla, para regir la salmodía, por ser en ella muy inteligente. Barakías, y Elcana, hacían de porteros, o ujieres, del arca. Y Sebenías, y Josafat, y Natanael, y Amasai, y Zacarías, y Banahías, y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas, o clarines, delante del arca de Dios. Obededón, y Edías, eran asimismo porteros del arca. De este modo, David, y todos los ancianos de Israel, y los tribunos, fueron a trasladar el arca del testamento del Señor, de la casa de Obededón, a Jerusalén, con fiestas y regocijos. Y por haber Dios asistido, o mostrándose propicio con los levitas, que llevaban el arca del testamento del Señor, fueron inmolados siete toros, y siete carneros. Iba David vestido de una ropa talar de viso, como también todos los levitas, que llevaban el arca, y los cantores y conenías, su maestro de capilla. Mas David estaba también revestido de un efod de lino. Y todo Israel acompañaba el arca del testamento del Señor, con voces de júbilo, y al son de clarines y trompetas, y timbales, y nablos o salterios, y cítaras. Así que el arca del testamento del Señor llegó a la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, asomándose a mirar desde una ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba delante del arca, y le despreció en su corazón. Para Lipómenos, capítulo 16 Condujeron, pues, el arca de Dios, y colocáronla en medio del tabernáculo que le había erigido David, y ofrecieron holocaustos y víctimas pacíficas a la presencia de Dios. Y luego que David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y las hostias pacíficas, bendijo al pueblo en el nombre del Señor, Y distribuyó a todos, uno por uno, a hombres y mujeres, una torta de pan y una ración de carne de vaca asada, y flor de harina frita en aceite. Y señaló de entre los levitas los que habían de ejercer el ministerio delante del arca del Señor, y hacer conmemoración de sus obras o maravillas, y glorificar y alabar al Señor, Dios de Israel. Nombró a Asaf su principal o jefe, y por su segundo, a Zacarías. Seguían después Jaiel, y Seminarot, y Geiel, y Matatías, y Eliab, y Banahías, y Obededón. A Geiel para los instrumentos de salterios y liras, o arpas, y a Asaf para tocar símbolos. Pero Banahías y Jaiel, sacerdotes, tenían la incumbencia de tocar en todos los tiempos señalados, las trompetas delante del arca del testamento del Señor. En aquel día eligió David a Asaf, por primer cantor, para que cantara las alabanzas al Señor con sus hermanos, diciendo, alabad al Señor, e invocad su nombre, publicad sus obras entre las gentes, cantadle himnos al sol de los instrumentos, y anunciad todas sus maravillas. Alabad su santo nombre, alegrese el corazón de los que buscan al Señor, id en busca del Señor, y de la fortaleza que de Él viene. Buscad en todo tiempo estar en su presencia. Traed a la memoria las maravillas que hizo, los prodigios que obró, y las leyes salidas de su boca. Hijos somos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, su escogido. Él es el Señor nuestro Dios. Él es quien juzga y gobierna todo el universo. Acordaos eternamente de su pacto, de su promesa anunciada a todas las generaciones venideras. Promesa o pacto que Él estipuló con Abraham del juramento que hizo a Isaac, y que confirmó a Jacob como un estatuto inviolable, y a Israel como a un pacto sempiterno. Diciendo, Yo te daré la tierra de Canaán, la cual será vuestra herencia. Y decía esto, siendo los israelitas pocos en número, pobres y extranjeros en ella. Y mientras andaban peregrinando de una nación en otra, y de un reino a otro reino, no permitió que nadie les ofendiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. Guardaos bien, dijo, de tocar a mis ungidos, ni de hacer daño a mis profetas. Cantad, pues, oh criaturas todas de la tierra, himnos al Señor. Anunciad todos los días la salvación que Él nos envía. Publicad su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor y digno de ser infinitamente alabado. Es sobre todos los dioses formidable, pues todos los dioses de las gentes son unos simulacros vanos. Mas el Señor es el que ha criado los cielos. Circuito está por todas partes de gloria y de grandeza. La fortaleza y el gozo están donde Él se muestra. Tributad, oh pueblos, con todas vuestras familias. Tributad al Señor la gloria y el poder. Tributad al Señor la gloria de vida a su santo nombre. Presentadle sacrificios y venid a su presencia. Y adorad al Señor en su magnífico santuario. Conmuevase delante de Él la tierra toda, puesto que Él es el que fundó el universo sobre inmobles cimientos. Alégrense los cielos y salte de gozo la tierra y publiquese entre las naciones. El Señor Dios es el Rey. Resuene el mar y cuanto en sí contiene, alborócense los campos y cuanto en ellos hay. Entonces será cuando los árboles del desierto entonarán las alabanzas al Señor, porque ha venido a juzgar la tierra. Glorificad al Señor por su bondad inmensa, porque es eterna su misericordia. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvador nuestro, reúnenos, sacándonos de entre las gentes, para que demos gloria a tu santo nombre y nos regocijemos cantando tus alabanzas. Bendito sea el Señor Dios de Israel para siempre, eternamente, y diga a todo el pueblo Amén y tributelo, ores al Señor. Dejó, pues, David allí delante del arca del testamento del Señor a Asaf con sus hermanos para que de continuo ejerciesen su ministerio delante del arca todos los días y por sus turnos. También dejó a Obededón con sus hermanos que eran sesenta y ocho y puso por porteros a Obededón hijo de Iditún y a Osa. Al mismo tiempo destinó al pontífice Sadoc y a los sacerdotes, sus hermanos, al servicio del tabernáculo del Señor, que se conservaba en el lugar excelso en Gabaón. Para que ofreciesen continuamente holocaustos al Señor mañana y tarde sobre el altar de los holocaustos, conforme a todo lo dispuesto en la ley del Señor prescrita a Israel. Después de Sadoc seguían Eman e Iditún y los demás escogidos y señalados, cada cual por su nombre para alabar al Señor diciendo que es eterna su misericordia. El mismo Eman e Iditún sonaban las trompetas y tocaban los címbalos o platillos y todos los instrumentos músicos cantando himnos al Señor. A los hijos de Iditún los destinó para guardar las puertas. Después volvióse todo el pueblo cada cual a su casa y David a la suya para bendecirla. Para Lipómenos capítulo 17 Morando ya David en su palacio dijo al profeta Natán He aquí que yo habito en una casa de cedro mientras el arca del testamento del Señor está debajo de una cubierta de pieles. Respondió Natán a David Haz todo cuanto te inspira tu corazón porque Dios está contigo. Mas aquella misma noche habló Dios a Natán diciendo Ve y di a mi siervo David esto dice el Señor no me edificarás tú la casa o el templo para mi habitación en verdad que yo no he tenido casa fija desde el tiempo en que saqué a Israel de Egipto hasta el día de hoy sino que he andado siempre mudando el lugar de mi residencia y alojándome debajo de una tienda como todo Israel por ventura hablé yo jamás una palabra a ninguno de los jueces de Israel a quienes encargué el gobierno de mi pueblo diciéndoles porque no me habéis edificado una casa de cedro dirás pues ahora tú a mi siervo David mira lo que dice el señor de los ejércitos yo te escogí cuando tú apacentabas los rebaños para que fueses caudillo del pueblo mío de Israel y contigo he andado en todas tus marchas y en tu presencia he derrotado a todos tus enemigos y te he dado nombradía cual puede tenerla uno de los magnates que son famosos sobre la tierra he dado también habitación fija a mi pueblo de Israel en la cual se arraigará y permanecerá y de donde no será jamás removido como me obedezca ni los hijos de la iniquidad lo oprimirán como antes desde aquel tiempo en que dijo eses a mi pueblo de Israel y humillé a todos tus enemigos te hago pues saber que el señor te ha de fundar a ti una casa estable y cumplidos que sean tus días así que hayas ido a reunirte con tus padres yo alzaré después de ti a uno de tu linaje a uno de tus hijos y le daré un reino estable este me edificará la casa y yo aseguraré su trono para siempre yo le seré padre y él me será hijo y no apartaré de él mi misericordia como la aparté de Saúl tu antecesor y le daré el gobierno de mi casa y de mi reino para siempre y su trono será inmoble eternamente Natán expuso a David todas estas palabras y toda esta visión y habiendo entrado dentro el rey David puesto en presencia del señor dijo quién soy yo oh señor dios y qué es mi casa para que hayas hecho por mí tales cosas y aún esto ha parecido poco a tus ojos que todavía has hablado sobre la casa de tu siervo aún para los tiempos venideros y me has hecho esclarecido sobre todos los hombres oh señor dios mío qué más le queda que desear a David habiendo tú ensalzado tanto a tu siervo y dádole tales muestras de aprobación oh señor por amor de tu siervo has obrado según tu beneplácito con toda esta magnificencia y has querido manifestarle todas tus grandezas señor no hay semejante a ti ni hay otro dios sino tú entre todos los que han llegado a nuestra noticia porque qué otro pueblo hay como el pueblo tuyo de Israel esta nación única sobre la tierra a la cual vino dios para libertarla y hacerla su pueblo arrojando con su poder y a fuerza de prodigios espantosos las naciones todas de delante de este pueblo librado por él de la esclavitud de Egipto y estableciste por pueblo tuyo para siempre a tu pueblo de Israel y tú señor has venido a ser su dios ahora pues oh señor confirmada quede para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y en orden a su casa y haz lo que tienes dicho y llévese a efecto en Israel a fin de que sea eternamente ensalzado tu nombre y se diga siempre el señor de los ejércitos es el dios de Israel y la casa de su siervo David permanece estable delante de él puesto que tú señor dios mío revelaste al oído de tu siervo que quieres fundarle una casa y por eso tu siervo se atreve a presentar delante de ti esta súplica ahora pues oh señor tú eres dios infalible y tú has prometido a tu siervo tan grandes favores y has comenzado a bendecir la casa de tu siervo a fin de que ella subsista siempre delante de ti porque bendiciéndola tú oh señor será perpetuamente bendita deo gracias y Gracias por ver el video.